Hola a todos, mi nombre es Laura, tengo 38 años y quería contarles mi experiencia con el curso Cake y Butter Trim Americanos Perfectos. Y bueno, este es un curso que me gustó muchísimo porque siempre me ha gustado la pastelería y pude llevar esta pasión a un siguiente nivel gracias a este programa que es muy, pero muy completo es lo que más me sorprendió ahora en, enseña desde los fundamentos de la pastelería básica hasta técnicas más avanzadas en decoración. Y me gustó mucho las explicaciones porque son muy, muy, muy precisas y muy simples de poder aprender y esrealizar. Bueno, en el primer módulo aprendí a revisar mis postres favoritos que son la torta de la hamilla y el rec, el rec, desde la comodidad de mi cocina. Y lo mejor de todo es que con estos postres que estoy añadiendo en el repertorio y estoy digitando en mi página de Facebook, ya estoy logrando generar ingresos externos ofreciendo todos estos servicios. Las técnicas de recordación que te enseñan también son muy, pero muy impresionantes, desde usar gamachi hasta dominar el butertín. Cada lección está diseñada de una manera muy simple para poder replicarlo. Una de las cosas que más me gustó es el módulo de emprendimiento, donde enseña a poder sacar costos, a poder diseñar los paquetes, incluso promocionar los productos a través de TikTok, Facebook, y también a realizar unas campañas para poder llegar a más personas. Debajo de este video voy a compartirles la página web oficial de este programa para que puedan utilizar el icónico del descuento que yo utilicé con el cuantos que uní y que también me dio acceso a muchos bonos a mis cienlades. Si no me equivoco, eran como unos 15 bonos o más. Entonces, se los voy a compartir allí abajo en el enlace. Es un curso que recomiendo mucho porque también tiene certificado al finalizar en programa y también lo bueno que tiene es que se pueden revisar las clases en cualquier momento del día para poder revisarlo. Entonces, eso está muy bien y que el acceso sea permanente. Es un curso que recomiendo mucho, este curso, y todas las personas que hayan participado en él también los invito a dejar su comentario aquí debajo en este video. Espero que les haya servido este testimonio. Dale like al video y nos estamos viendo más adelante.